Gente del Pescador, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con las ofertas de Mariano Pesca para todos ustedes. Esta semana les vamos a mostrar a muchos seguidores de la caña Ciprés, la famosa que se traía hace muchos años. Se ha vuelto a traer la caña Ciprés, como lo pueden llegar a leer acá, en 4 metros. La gran diferencia es que antes venía con unos pasahilos de color negro, de óxido de aluminio. Estos pasahilos son de óxido de aluminio, aptos para multifilamento, nada más que cromados. Y en vez de ser de dos patas, como venía acá, es de una pata para que sea más liviano. Y a su vez la caña, al ser más liviano, tiene mejor acción de punta. Esta caña, inclusive, los pasahilos que traía acá eran metálicos, o sea, el tubito era de metal. Este es un tubito de plástico, lo cual va a evitar que se nos marque el tramo de la caña donde van los pasahilos flotantes. Todos los demás son pasahilos fijos que están empatillados con un hilo NCP y con resina epoxi traen uno riel para evitar que se meta adentro y se estropee. Acá lo ven, viene la caña con cinco pasahilos más el puntero y trae un excelente portarril a cremallera, donde va todo tipo de riel. Y tiene este alambrecito acá que muchos se preguntan para qué es. Cuando uno cambia de lugar, acá se pone o un anzuelo o se pone el mosquetón con esmerillón donde uno colocaría el puntero y trasladamos la línea con una pequeña tensión, cosa de que no se enríe de la misma. Así que bueno, tiene una excelente nueva caña de ciprés, viene con un mango termocontraíble y con un regatón a rosca para limpiarla eventualmente si se ensuciase con arena, que es de aluminio anodizado. Esta caña para ustedes del pescador, que es de grafito, última generación, escuchen bien. Por una semana del mes de mayo, o mejor dicho va a ser, si sale ya la semana que viene, hasta la primera semana de junio inclusive, y no me importa lo que suceda con el dólar o lo que pase, escuchen bien, 38.900 pesos, inexistente, o hasta agotar el stock de 10 unidades que tenemos de estas.